Hoy, ya nada es igual No sé por qué ya no eres igual, se te olvidó Todo el amor que yo te di, se terminó Amigo mío, te diré lo que me está pasando Es que me gusta y de ella me estoy enamorando Y son sus besos los que ahora me están atrapando Y a pesar que está contigo, me sigue buscando Porque si eras mi amigo, me cogas mal Ella buscó lo que en ti no pudo encontrar Yo te contaba cuánto es que la quería Y de las planes que con ella yo tenía A ella le gustaba que la hiciera mía Y me platicaba que contigo no sentía Ya no estás, ya nada es igual Ya no estás y hoy todo se va Ya no estás, ya nada es igual Ya no estás y hoy todo se va Sonido Yo te contaba cuánto es que la quería Y de las planes que con ella yo tenía Y de las planes que con ella yo tenía A ella le gustaba que la hiciera mía Y me platicaba que contigo no sentía Ya no estás, ya nada es igual Ya no estás y hoy todo se va Ya no estás, ya nada es igual Ya no estás y hoy todo se va Ya no estás, ya nada es igual Ya no está, y hoy todo se va Ya no está, ya nada es igual Ya no está, y hoy todo se va ¡Hey! ¡Dócelo bonito! ¡Ándale! ¡Motívate, motívate, motívate, motívate! ¡Motívate, motívate! ¡Motívate, motívate!